¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy vas a tocar un video nuevo, una saga nueva, que sería tipo... Como si fuese un What If... ¿Qué pasaría si...? Donde... Vamos a estar hablando, como ven en el título, ¿Qué hubiese pasado si... Eh... Lo que vendría a ser... El Bu... El Bu con Gohan absorbido... Haya terminado absorbiendo a Vegito. ¿Qué hubiese pasado? Porque las cosas cambiaban totalmente... Para... Para la historia, ¿no? Y es algo que realmente... Realmente... Hubiese cambiado absolutamente todo. Porque si... Bu... Si Bu derrotaba... A Vegito y lo absorbía... Luego de eso... Hubiese destruido la tierra, ¿no? Habría nadie que se interponga entre Bu y la tierra... Y Vegito terminaría... Bueno... Siendo absorbido... Y Bu con todo ese poder. Así que inevitablemente la tierra sería destruida... Y... Eh... Bueno... No podría haberse salvado... Nada de ninguna forma... Nada de ninguna forma... Y luego... Bu lo que vendría a ser... Sería... Ir a buscar... Más mundos... Para destruir... Inevitablemente lo que haría sería eso... Y... Hasta podría absorber a otros seres... Hasta podría absorber a otros seres... Y... No habría nada que lo detendría... Pero tarde o temprano... Tardo o temprano... Tardo o temprano... Se encontraría a un ser... Que le haría frente... De hecho... De hecho lo derrotaría... Que sería el señor Vince... Tardo o temprano... Bu se lo cruzaría... A pesar de mejorar su inteligencia... Y probablemente... Ser hasta más fuerte que el pequeño Bu... Al tener absorbido a... A Vegito... Como que... Como que... Bueno... La verdad... No... No le... No... No sería suficiente... No sería suficiente... Para... Para derrotar... A Bills, ¿no? No sería suficiente para derrotar a Bills... A pesar de tener la inteligencia... Ya de Piccolo... Y ser hasta más fuerte que Bu chiquito... No podría... Ya que... Bueno... Eh... Ya de por sí... El instinto de Bu es agresivo... Así que no dejaría pasar la pelea con el Bills... Y... Inevitablemente... Bills... Con un Hakai... Lo... Terminaría... Destrozando... La verdad que es algo... Que terminaría así... Bills le ganaría sin ningún problema... De hecho... De hecho... Bueno... Eh... Ahí terminaría... Ya la tierra... Y... Con ello... Todos los guerreros Z... Pero bueno... Vamos a ver ya más... Mejor... O sea... Más... Y mejor gráficamente... Eh... La batalla, ¿no? Entre... Bu... Con Bellito Absorbido... Y... Bills... Este personaje sin mod... Gratis... Para todos... Y lo que sea... Que tengo... Eh... Un video como personalizarlo... Busque en algo... Como crear a Bellito... Y bueno... A Bellito... Bu... Con Bellito Absorbido... Esta batalla se libraría... En el espacio... O... Se harían... En un encuentro... Un planeta desconocido... Pero bueno... Inevitablemente... Lo que seguro... Va a ser... Es la batalla... En... En... En el espacio exterior... En el espacio exterior... La verdad... Que sería una batalla... A... Bu... Surprendería a Bellito... Pero inevitablemente... Inevitablemente... Lo... Se vería... Lo vería... Derrotándolo... Inevitablemente... Voy a hacer un corte... Acá volvimos... Se me desconectaba el joystick... Si bien esta batalla... La estoy librando yo... Es complicado... Pero bueno... Se puede... Se puede... No hay nada... Que no... No haya hecho ya... Así que bueno... La verdad que... Bills... Le ganaría fácilmente... No vería lo que... Vio con Goku... En el momento... En el que peleó... Así que... Sería así... El spin de... Literalmente... Dragon Ball... Así que... Bueno... Eso terminaría todo... La verdad... Sería bastante triste... No tendríamos a... Goku... God... Blue... Nadie... Reviviría... Con la esfera del dragón... O sea... A menos... Que bueno... Esto ya... Sería... What if... Del what if... Que pasaría si... Hubiese pasado eso... Y que hubiese pasado si eso... Si Namek seguía vivo... Y... Y bueno... Eh... Complicado, ¿no? Y Namek seguía vivo... Y revivía... A... Lo de la tierra con la esfera... Pero ya no... No... Ya no... Ya eso ya no... No es algo... Muy probable que digamos... Pero bueno... Así hubiese terminado... Dragon Ball, ¿no? Bastante triste... Bastante triste... No tendríamos... Eh... Goku, God... Blue... Ni nada... Pero bueno... Gajes del oficio, gente... Cosas que... Que podrían haber pasado... Pero bueno... Así... Bills le daría fin a la amenaza... Y terminaría con su victoria... Sin inmutarse... Y todo seguiría... Para Bills... Como siempre... Eso sí... Nunca hubiese probado la comida en la tierra, ¿no? Pero... Bueno... Esto sería todo, gente... No hubiese existido el torneo de los universos... 6, 7... No hubiese existido el torneo del poder... No hubiese pasado lo de Black y Zamasu... No hubiese pasado... Eh... Ni siquiera... Lo de... Muchas cosas... Hasta Freezer podría haber sido vencido... Eh... Si hubiese... Revivido... Aunque... No habría ya nadie que lo reviva, ¿no? Qué cosas, ¿no? Broly nunca hubiese sido encontrado... Cambiaría toda la historia... El Cell Max nunca hubiese existido... Gohan nunca podría haber mostrado el modo bestia... Y Piccolo el modo orange... Complicada la cosa, ¿no? El asunto interesante... Es otra historia... La verdad... Totalmente distinta... O quién sabe... Probablemente hubiese aparecido un guerrero... Que nosotros... No conozcamos... O una fuerza que... Se pueda terminar... Luchando contra este... Pero bueno, gente... Esto se dejó en su conclusión... En los comentarios... Y espero que les haya gustado... Podemos traer más videos así... Si les parece... Y nos vemos... Hasta la próxima... S nos vemos... Gracias.